¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y si tengo esta cara de muerto es porque estamos ahora mismo en medio del 24 horas en el canal de Twitch de Spursito En el vídeo de hoy, después de casi dos años, mi hermano vuelve al canal ¿El motivo? El estreno de la cancha, de la nueva cancha que tenemos en la casa Para probar si realmente el aro estaba afinadito Nos enfrentamos en unos retos muy divertidos, así que espero que os encante Vamos a llegar a 15.000 likes si queréis que mi hermano vuelva en directo para jugar un uno contra uno a muerte Espero que os encante este vídeo, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis, activar esa campanita para no perderos ningún vídeo Y dentro vídeo, let's go ¿Qué pasa mamita? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos Ven aquí Aquí tenemos a mi hermano, ya lo conocéis En fin, nos hicimos juntos Entonces, ¿qué haremos hoy? Lo primero que quiero que me ayudéis es coger qué zapatillas nos ponemos Opciones, estas, Harden, Spiderman Las Kyrie o las Harden que llevaba ahora, ¿vale? Kyrie, rojas, rosas, Spiderman Y os hago caso, os lo prometo Han ganado las rosas, ¿no? Han ganado, vale, vale Me lo esperaba, eh, no lo voy a mentir ¡Ay! Importantísimo La cancha, como podéis ver, no está acabada Ya está todo pedido, así que nada más Vamos a empezar Que tenemos estos objetivos por aquí Eh, creo que son, si no me equivoco 5 subs, hacemos un horse Rapidito Después tenemos Ah, con curso de habilidades 10 subs Y vamos a jugar un poquito Vamos a sudar ¡Dios, qué rabia da este tío! Pesao Espadeta 2005 Es el que hace 5 Le dedicamos un triple Y empezamos Con el horse ¡Ay, qué malo soy! ¡Tax! ¡Chiles! ¡Chiles! ¡Qué rabia va para ti ese! Empezamos con el horse, va Uno de los dos hace un movimiento Si la mete, el otro tiene que imitarlo En caso de fallar El que ha fallado se apunta a la letra Pues la ve ¿Qué palabra quieres jugar? Aburro ¿A burro? Bueno, a 3 La familia Pronto, neto Familia Vale, va Sabía que tenías eso Es mi grupo de coro Es jodida esto Es tan fácil Es tan fácil ¿Eh? Dios, qué pesado Dios, os voy a tener que aguantar todo el año diciendo ¡Normal es mejor que tú! Dios, qué pesado No va, tío Es tan fácil ¡Vamos complicando esto! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Voy a copiarte Que me ha gustado mucho Tenía pensado hacerlo En último ¡En time for the win! Tenía visto ¡Vamos! 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 Una frase que ayer En el directo de Tico Que es un peda güey Un poco de de foco Un poco de de foco Al medio ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale! Ven conmigo Tiro libre Ojos cerrados La gente dice No se lo va a caer ¡Nueve! ¡Ay! ¡Qué bueno era! Una mano Tiro libre Nuestra madre Nuestra madre Que era entrenadora Nos hacía hacer estas cosas ¿Eh? Que yo no les la meto Me llevo ojos ¡Oh! ¡Corpo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Por favor! ¡Vale! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Vale! ¡Ya, hombre, ya, tío! Se llama el juego de los nueve, ¿vale? Me la voy a inventar. ¿Qué posiciones? Dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Simplemente es, empezamos en la primera posición, ¿vale? Metes, metes, fallas, vuelves para atrás. Una posición, ya no vuelves a empezar. Tirar al otro cuando tú fallas. Más avances, más ventajas coges. No sé si os lo explico, soy bastante largo de cambio. Tranquilito, ¿vale, maquina? Tranquilito. Vale. Vale, repito aquí. Llevo 3, repito. Segunda norma. Cuatro. ¡Let's go, Madre! ¡Come on! ¡No va! ¡Me toma! ¡No, Madre! ¡Si tenías lo completo! ¡Si no tenías, tío! ¡No tenías! Me quedan 3 tiros. ¡Todos en pie! ¡Todos en pie! ¡Todos en pie! Vale, Peter, pues bueno, creo que ha llegado el momento. La gente ha spameado en el chat que quieren ver un uno contra uno. El uno contra uno definitivo no va a ser. Va a ser uno contra uno a muchos puntos, mucho rato, y que en directo o el vídeo sea eso. O lo que haremos será uno contra uno, pero con handicaps, ¿vale? Tienes dos botes para acabar, ¿vale? O tienes que acabar con la zurda, o tienes que no puedes hacer entradas, solo tiros. O al revés, solo puedes entrar, no tiros. Metemos handicap, ¿vale? En este estilo. ¡Llego el momento! ¡Volta la cama de izquierda! ¡Mostras! 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 ¡Joder, qué mal! 1-0 Límite de 3 botes. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Se te da, hijo! ¡Qué buena! 1-0 Lo que te has de acabar, sí. Vale, o sea, hay que hacer un cambio por detrás de la espalda, pero finalizando. Si en el momento que lo hago, tengo que tirar. 1-0 ¡No puedo fallar! ¡No puedo fallar eso! ¡No puedo fallar eso! Estoy muy triste. Bomba. Bomba. Puedes tirar una mano o dos. Lo que tú quieras, pero bomba. Es que, ¿para qué? Yo también. Es como decirle a Carly. Carly en triple block. 7 botes. No más, no menos. Vale. Yo tengo que liar. Tengo que hacer que pierda la vuelta. Tenía buen tiro, tío. Tenía buen tiro. Oye, vas. A ver. No. No, tío. Venga, hombre, ya, tío. Le he visto venir, tío. Hay que acabar con la izquierda. Hay que acabar con la izquierda. ¡Uh! Me pido. Nada más, chicos. Hasta aquí el directo de hoy. Ha sido un placer. Pero lo que no puedo soportar es que me he dado un triple de 7-8 metros con la izquierda. Es, es diestro, por si no tal. Quiero que pongáis en el chat 1, si esto se remonta. 6-2. Ah, triple de 7-8. Vale. Repack, si quieres. Bueno, no, tío, tío. ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Esta no, madre! ¡A ver, qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Una idea. Se hija, tío. Triple dos. Ganaste a uno. El resultado va lo mismo. Seis, dos. Diez a ocho. ¡Seis, cuatro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo soy yo. Gbt, están muy bien! ¡CeASE! ¡Pepa! Chaby. ¡Hablemente muy bien! ¡Miren! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he visto, eh! ¡Un poco de segundo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Es una gana hasta más! ¡Se acaba! ¡Ya paramos! ¿Me quedas dos? ¿7, 6? ¿Me quedas dos? ¡No! ¡Vamos! 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 Estoy a punto de morirme, desmayarme con este calor. Más de 33, 34 grados. Me hacía muchísima ilusión. Creo que se lo había pasado muy, muy bien. Nada más. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Ha sido increíble este directo. No me esperaba que tuviera tantísima, tantísima gente. ¿Vale? Así que no os vayáis, no os podéis perder. Ricky y novio... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Para qué tenés hermanos, eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!